Ya está, ya está, ya está, el video, poné, poné el video, poné el video Dicen que de lejos vienen cantando, traen alegría y mucho calor ¿Quién soy, papá? ¿Quién soy? A ver, te voy a dar tres segundos para que adivinen en los comentarios quién soy Dale, dale, ya está, ya pasó, boludo Soy Squirtle, soy Squirtle, soy Squirtle, Squirtle No, ojo, Squirtle, papá, Squirtle con el antiguo ojo No era tan difícil, no era tan difícil Venimos acá porque vamos a reaccionar a una nueva canción que salió hace poquito, hace horas nada más Por ahí, por ahí, se hacen 24 horas cuando suba este video, no sé Pero el tema es... Tongo Volvió Tongo, carajo, volvió Tongo El bendito, el hermoso, el incomparable, el inigualable, el inimitable Tongo lo volvió a hacer Y voy a decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer Tongo? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer Tongo que no haya hecho? O sea, canta canciones en inglés raro Ahí está el tema En inglés raro Pero ahora... Ahora en japonés No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Te juro, te soy sincero, no lo puedo creer O sea, era como que... Bueno, ¿cómo se va a poder superar este pibe? ¿Cómo se va a poder superar este chabón? ¿Cómo? Obvio Cantando el opening de Evangelion en japonés Por Tongo No puede ser No puede ser Por favor, no lo vi Me mandó un mensaje un amigo Oscar Si estás viendo el video, un saludo Me mandó un mensaje de Oscar Y me dice, che boludo, mirá esto Leí Tongo Evangelion Dije, no, ya fue Prendo la cámara Vamos a hacerlo Esto tiene que quedar en mi canal He reaccionado a un par de videos de Tongo antes Y no puedo no reaccionar a esto O sea, no Debe ser impresionante Así que vamos a ver qué onda Acá está Tongo oficial Antes 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 de ver el video de Tongo Les hago una pregunta Y los saludo Hola, 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 hola ¿Cómo están del otro lado de la pantalla? Sí, 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 sí A vos te estoy hablando Ahora sí Ahora sí ¿Cómo están del otro lado de la pantalla? ¿Todo bien? Dejame en los comentarios Todo bien Vamos a ver el video de Junto Tongo Muy bien, eh Excelente Vamos a ver el video de Tongo Juntos Y sinceramente No sé qué esperarme de esto No, no, no Para esto empieza así ya Corta Para, lo tengo que Lo tengo que No, no Sabukoku 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 Ay, que amo Tongo Letongue Letongue Letongue, papá Tengo una Tengo que tener una remera Que diga Letongue No puede ser No puede ser Que de mí Que de mí sume que Que de mí sume que Ahí mete una relación Ojo 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 Morón Ahí le pego Ojo Boludo Canta mejor que muchos otakus Intentando cantar en japonés Ojo Besonos Popó Los Tongo volando La puta madre Hay un par que Encajan, eh Ay, la puta madre ¿Se imaginan una versión Animada? O sea Una versión anime de Tongo Ey, si alguien sabe hacer eso Por favor que lo haga Por favor Una versión anime de Tongo Cocorate Chino Teche Ay, la concha de tu hermano Tongo Te amo Te amo Vamos a la cumbia Ay, la puta madre Questa está tocando el ukelele con la lengua, boludo ay, por favor hey, si mete tongo en japonés, listo, me voy ah, ya está urero morón, papá no puede ser no puede ser hitoni en a kaniba vea que escucha la lengua jajajajaj jajajajaj Thank God Jajajaja Ay, mi concha de luz Bueno, eso es lo que se merece Eso es lo que se merece Tongo, destruir toda la galaxia ¿Qué hace Boruto ahí? Ay, boludo, Boruto bailando ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Remolinos de Tongo! ¡Remolinos de Tongo! ¡Remolinos de Tongo! ¡Remolinos de Tongo! ¡La vaca, boludo! ¡Bolo, estaba transformado en Super Saiyan! ¡Segué! ¡Tongo le gana a Goku! ¡Tongo le gana a Goku! Apuesto que Tongo... ¡Ey! Se dieron cuenta del pañuelo a los... a los... a los Milos de Ricardo Milos Ay, la puta madre ¿Se imaginan un crossover de Tongo peleando con Goku? ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boludo! Apareció tu hijo Apareció tu hijo en un video de Tongo o sea, vos no apareciste en un video de Tongo y apareció tu hijo o sea, increíble increíble no, 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 no puede ser no puede ser Tongo se supera a cada maldito puto video que hace es un genio este chabón es un genio ¡Qué zarpado, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El universo y el chabón tirando rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡En fin, chicos! ¡Bueno! ¡Ey! Tenía que hacer esta reacción necesitaba ver a Tongo cantando el opening de Evangelion o sea Escuchen lo que acabo de decir Tongo cantando el opening de Evangelion o sea, listo que pueda ver mejor que eso es impresionante ¡Ja, ja, ja! ¡En fin, chicos! ¡Vamos a dejar el video por acá! ¡Eh! ¡Amo! ¡Amo a Tongo! ¡Amo! ¡Es un genio! Quisiera que fuera mi tío, boludo que todas las malditas navidades y cumpleaños se pongan a hacer esto ¡Me encantaría! ¡Me encantaría! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, che! ¡EU! Ya saben, si les gusta lo que hago comentan se suscriben comparten me siguen en Instagram como mugor-yt seguramente va a estar apareciendo por acá un gordo en bajo y llegate y nos estamos viendo en un próximo video ¡Chau, chau! ¿Cómo te amo, Tongo? ¡La puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!